Bienvenidos una vez más con Mr. Guda, hoy haremos la review chicos de este jugador que están viendo en pantalla, Jürgen Kugler, un jugador que aprovechamos el look ya que EA sacó un pack donde te daba un héroe asegurado, pero obviamente no era así, entonces lo abrimos y rápidamente me salió este mismo jugador héroe y dije sabes que vamos a ocuparlo en esta jornada de FUT Champions para tener un defensa central top y de igual manera le sacamos la review. Ya dicho esto, lo probamos más de 26 partidos chicos en donde Kugler hizo un gol, lo que nos ofrece este mismo jugador es un 86 que se siente muchísimo chicos, de verdad se siente mucho in game, pues tiene un body type high and average, algo que voy a sobresalir de este mismo jugador es que su tipo de aceleración si tú juegas en New Generation es lengthy, que ayuda muchísimo a este tipo de jugadores grandes y curpulentos que cuando les traten de ganar, cuando les den un pase filtrado, un pase filtrado bombeado, el mismo jugador arranca en carreras largas muy pero que muy bien y no se les vaya demasiado o alcance muy bien a los jugadores explosivos y rápidos, tipo Mbappé, Vinicius, Werner, ese tipo de jugadores que tienen mucha velocidad, entonces estos agradecí muchísimo y es muy pero que muy utilizable ahora mismo in game. También el mismo jugador cuenta con Warcreeks perfectos para su posición al tener medio en la parte de ataque y elevado en la parte defensiva, también dos movimientos de hábiles acompañan a este mismo jugador con 13 estrellas de pie débil. Los rasgos del jugador son muy pero que muy buenos para un defensa central, ya que tiene jugador en equipo, usa barridas que es una exquisites chicos con este mismo jugador, ya lo voy a estar comentando un poquito más adelante, liderazgo y cabezazo potente. Sin más que decir chicos, vámonos a los clips y les voy a decir por qué este mismo Kruller es muy pero que muy bueno y muy utilizable en lo que no se respectaba en FIFA 22, entonces vamos a ello. Muy bien chicos, entonces comencemos la review de este mismo Kruller héroe, es un jugador que me impresionó y que me enamoró en los 26 partidos que lo probamos, lo probamos en esta misma jornada de FUT Champions y se agradece de que ya podemos utilizar, bueno que sean utilizables estos mismos jugadores por el estilo de aceleración que ya poseen. Y obviamente que Kruller tiene el estilo de selección plenty que ayuda mucho a los jugadores grandes y corpulentos en las carreras largas, que les cuestan a los jugadores rápidos como puede ser un Vinicius, un Mbappé o una dama que los alcance muy bien esos mismos defensores centrales. En las carreras largas es muy pero que muy bueno y muy utilizable este mismo defensor, pero no hay que adelantarnos. El estilo de química que más te recomiendo para este mismo Kruller es sombra para aumentarle en el tema de ritmo y defensa. Las formaciones que lo utilizamos a este mismo Kruller fueron 4-2-3-1 y 4-4-1-1. ¿Por qué lo digo? Porque hubo formaciones, hubo partidos donde yo usé a los laterales muy ofensivamente y van por el lado de Kruller, yo lo usé a Kruller de defensor izquierdo y tenía a Mendy por ese lado. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo tengo que probar, tengo que ver qué tan bien defiende cuando me agarran en contras, cuando no están los laterales y se posiciona muy bien para que no me hagan tanto daño en la línea defensiva de 4 y que se tenía que convertir en una línea de 3. Ya dicho esto, vámonos ahora sí, stat por stat. ¿Tema de ritmo? ¿Qué tal se siente? El jugador, obviamente que sabíamos que en FIFA 22 no lo podíamos utilizar por el tema de ritmo, ahorita mismo en este FIFA 23 lo veo más que factible utilizar a Kruller. Pues tiene un tipo de aceleración como decía Lenzi y además de que le estamos subiendo un poquito más de stat por el estilo de química que es sombra. En tema de aceleración y sprint alcanzaba muy bien chicos a los jugadores rápidos y explosivos como puede ser un Vinicius, un Mbappé o una Dama. Además de que si tú quisieras ganarle a Kruller por vía, no sé, pase filtrado, pase filtrado bombeado o con un regate en carreras largas, era complicado. El jugador los alcanzaba muy pero que muy bien. Su sprint era el 75, además de que el sombra lo puede subir a 83, 84, se siente fenomenal. De verdad que el jugador los alcanza muy bien y jamás me sentí expuesto por esta misma stat. El jugador es muy utilizable en realidad del ritmo, obviamente que no lo puedo poner como un estilo Van Dijk porque Van Dijk tiene un sprint de 91. Pero aún así chicos, de verdad que en las contras y quererle ganar a este mismo Kuller por un pase filtrado era complicado. Sumamente complicado y de verdad que es una cosa que le aplaudo a EA que podemos utilizar a este tipo de jugadores y obviamente a Kuller que es muy pero como inutilizable y para nada me dio miedo en el tema del ritmo. Ahora, en el apartado del tiro, aquí nos vamos a saltar pero así debo de mencionar algo. El gol que va a salir en los clips fue porque tiramos, porque le cayó un rebote a Kuller en un tiro de esquina por Kuller y se la pasamos y dimos un super tirazo y metió gol. Pero bueno, ahí está el tema del tiro. Ahora sí, en el tema del pase, ¿qué tal se siente salir con balón con este mismo jugador? Es complicado chicos, está bien, los pases cortos los da bien, a tus laterales, a tus medios, los da decentes. Pero sí te recomiendo que des pases rápidos, o sea, da un pase rápidamente a tu lateral o a tu medio. Porque Kuller tiene un control de balón de 94 y se siente chicos, cuando lo presionaban mucho, es un jugador que pierde bastante balón si tú quieres mantener mucho a la posición con Kuller. Entonces, en este apartado solamente te digo, pásaselo a tus medios, pásaselo a tus laterales y hasta ahí chicos. No trates de dar pases largos, no trates de dar pases largos a tus extremos o delanteros porque su pase largo de 70 se siente feo. Pero realmente feo, entonces, pases cortos y ya. Ahora, en el tema del regate, ¿qué tal se siente? Aquí algunos pueden decir, oye, se siente pesado, se siente que te deja cortado, que te deja mal colocado. Para nada, el jugador cuenta con una agilidad de 64, tiene 4 puntitos más que el mismo Van Dijk y tiene unas reacciones de 90. El jugador sosteniendo o manteniendo los jugadores, ya sean delanteros o extremos en línea, lo hace fenomenal. No es un jugador que se sienta pesado, no es un jugador que digas, oye, es que se siente muy, muy difícil controlarlo. Para nada, se siente normal, se siente estable, se siente hasta bien chicos, se siente hasta bien cuando tú estás manejando este mismo Kuller para mantener tu línea defensiva, entonces se siente muy, pero que muy bueno. No es un jugador que, debo decir, oye, es muy pesado, para nada. Obviamente que sabemos que es un jugador que tiene el body type high a Navarach y no quieras que se mueva como Militao, como Rüdiger, porque no lo va a hacer, no tiene tanta agilidad. Pero está bien chicos, se siente bastante bien. Y cuando tú haces una entrada errónea, las reacciones de 90 lo ayudan muchísimo. Era muy complicado que yo hiciera una entrada errónea porque tiene muy elevado a su apartado de defensa y de físico, pero cuando yo llegaba a hacer una entrada errónea, el jugador hacía una 180 y alcanzaba muy bien a los delanteros de extremos que lo burlaban. Entonces es un jugador que se defiende muy bien en el tema de regate y no le veo como digamos una negativa, como decir, ya por esto, por el tema de agilidad no es utilizable para nada. De verdad que lo hace bastante bien y es bueno que ya se pueda usar estos mismos jugadores. Entonces en el regate, bastante, bastante bien. Ahora, en el tema de defensa, que es lo mejor que vamos a decir que tiene la carta con su físico, obviamente porque es defensa central. Defensivamente, chicos, es una máquina, chicos. El jugador tiene defensa de 91. El jugador se posiciona de una manera espectacular. Siempre que mis rivales querían hacer un pase de la muerte o que jugaban mucho por banda, el jugador sabía dónde estar, interceptaba muy bien el balón. Debo de resaltar que el jugador tiene animaciones defensivas que son una exquisitez. El jugador de por sí se siente in-game muchísimo su presencia física. Se siente un jugador grande y corpulento. Y te lo juro, uno contra uno no vas a poder pasar por Kugler porque su percepción de defensa de 93, entradas de 91 y barridas de 93 hacen que este Kugler sea un muro defensivamente. Entonces hace entradas muy limpias, tiene animaciones defensivas. El jugador se coloca o se posiciona, como lo quieras decir, muy bien en su línea de 4. Y es muy difícil, pero de verdad, chicos, es muy difícil que tú agarres a ese mismo defensor mal parado. El jugador siempre estaba en el lugar preciso y en el lugar donde debía de estar. De verdad que es una cosa que a mí me enamoró, pero me enamoró. Además de que obviamente tiene workers perfectos, ya que tiene elevado en la parte de defensiva y medio en la parte de ataque. Y es un jugador que rara a la vez se va a subir de más, rara a la vez lo vas a ver mal colocado. Es un jugador que defensivamente, chicos, es muy, pero que muy seguro en tu línea de 4. Es una cosa que sí debo de aplaudir, que defensivamente es imposible pasarlo. Pero de verdad, chicos, es imposible. Lo acompañaba Van Dijk y se los juro, chicos, parece que hice un copia y pega de los mismos jugadores. Entonces, defensivamente, muy, pero que muy top. Ahora, en el tema de físico. Si de por sí el jugador hace entradas limpias muy bien, corta demasiadamente balón, lo están viendo en los clips, cortaba a los jugadores con delanteros rápidos o grandes y fuertes, pues físicamente, chicos, el jugador solamente necesitaba empujarlos tantito. Un segundo o un segundo y medio era nada más para aguantar a Kugler porque los sacaba volando. Pero volando, se siente mucho su fuerza de 90 y el recibir de 94. Es un jugador que difícilmente tú, cuando le estés peleando, ya lo tengas tan cerca al mismo jugador, le quieras pasar a tu medio o a tu delantero, va a ser imposible. Si Kugler está a un centímetro o dos centímetros de ti, va a ganar el balón sí o sí. Me entrefendré delanteros como Haaland, como Lewandowski, como Mbappé, como Benzema. Son jugadores que rápidamente se pueden esquivar de otra defensa, pero Kugler los mantenía muy bien en línea. Físicamente, los jugadores que te mencioné, los empujaba. Solamente era necesario un segundo o un segundo y medio para que ganara muy bien el balón por esta vía del tema de la fuerza. Y de verdad, chicos, que físicamente es un toro. En conclusión, chicos, es un jugador rápido porque de verdad es rápido por su estilo de química, por su estilo de química, por su tipo de animación de aceleración, que es lengthy, que lo ayuda muchísimo cuando quieran superarlo por un pase filtrado, un pase filtrado bombeado. El jugador tiene una sprint y una aceleración más que bien, chicos. Además, estamos comenzando el juego. Entonces, perfecto en el tema del ritmo. En el tema del pase yo sí le veo una negativa, como te lo digo, es una gran negativa. Necesitas pasarla a otro defensor o a otro lateral o a otro medio. Rápido, no mantengas mucho el balón con cooler porque es malo. Malo con el jugador en los pies, con el balón en los pies, es malo. El regata, ya cuando lo tienes regateando solo, está bastante bien. Defensivamente es imperial. El jugador siempre se coloca de una forma excelente. Entradas limpias, barridas de locos. El jugador intercepta de una manera y sencillamente brutal. Y es un jugador que defensivamente es muy, pero que muy imperial. Cuando yo lo estaba comparando mucho con Van Dijk. Y físicamente es lo mejor. Lo mejor. De verdad que físicamente se siente sensacional, se siente fabuloso. Es un jugador que es un muro y es un animal por su fuerza y por su agresividad. En conclusión, chicos, como lo voy a estar diciendo, ¿60k pagaría por este mismo club? Claro que sí. Con los ojos cerrados. Rápido. Defensivamente es un muro. Físicamente es magnífico. Es muy bueno, chicos. Muy, pero como bien lo vieron en los clips. Y te lo voy a recomendar sí o sí. Es un jugador que ya más que utilizable por su estilo de animación de aceleración. Y de verdad, chicos, pruébalo. Porque de verdad es un defensa que a mí, en los 26 partidos que me llevó a rango 4, me enamoró. Sin más que decir, chicos, espero que te haya gustado los clips. Espero que te haya gustado mi forma de comentar, de ver y notar ese mismo cooler. Me ayudarías muchísimo dejando un like, un comentario. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales, como puede ser mi Twitch, mi TikTok, mi Instagram y el Twitter. Así que nos veremos hasta una siguiente review, chicos. Se despide tu amigo, Mr. Wuda. Hasta la próxima. Chao.